...de recibir inmediatamente a dos amigos para esta mesa de diálogo que se viene a continuación. Ya llegó el maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, a quien saludo con gratitud y siempre con mucho orgullo. Querido Jaime, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Querido Jaime, te saludo con mucho gusto. ¿Me escuchas? Bueno, creo que Jaime no está listo en la conexión de todos los días. Déjeme saludar al doctor en Políticas Públicas, conductor de espacios en Capital 21, el canal de la Ciudad de México, Víctor Aramburu, quien ya llegó para esta mesa de diálogo. Víctor, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Hola Vicente, buenos días. Pues aquí muy a gusto, muy contento de estar con ustedes, contigo y con Jaime, pues para echar el cotorreo y comentar los asuntos de ahorita de la mañana. Claro que sí, Víctor. Déjame ver si ya está Jaime Hernández. ¿Ya está Jaime Hernández, compañeros? Te saludo con mucho gusto, Jaime. ¿Cómo te va, maestro? Querido Vicente, muy buenos días en este jueves. Vámonos con la información, vámonos con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para ir desmenuzando los temas para la audiencia de Sin Censura. El presidente asegura que con García Luna se perseguía a unos y se protegía a otros y que las cosas ya cambiaron. Vamos a ver, escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera. El caso de García Luna tiene que ver con ese proceder de que se perseguía a unos y se protegía a otros desde el gobierno. Entonces, eso también se acabó. No hay ningún grupo protegido. El que cometa un delito. Jaime Víctor, porque ahora desde la oposición, desde la oposición, ¿qué hay que decir? Tiene varias aristas, la oposición política, la oposición mediática. Están señalando las posibles declaraciones de personajes en casos como el de el Chapo Guzmán que hacen relación a, supuesta relación al presidente Andrés Manuel López Obrador. Continúan con esta narrativa de que el presidente tiene nexos con el crimen organizado y estas cosas que tanto han dicho sin pruebas, mi querido Víctor Arambur. Sí, digo, van a querer zafarse, pero hay que recordar, bueno, que incluso García Luna ya tenía denuncias por enriquecimiento ilícito y por sospechas de narcotráfico desde el propio sexenio de Felipe Calderón. Digo, ahorita no recuerdo el nombre del general que incluso fue también detenido en su momento precisamente porque tuvo el valor de ir a denunciar las tropelías y los nexos de Género García con el narcotráfico. Entonces, pues sí, es algo que seguramente va a seguir, pero bueno, pues afortunadamente y no tanto, pues García Luna fue detenido en Estados Unidos porque pues ya hemos visto cómo ha sido el actuar pues un poco de la Fiscalía aquí en el caso de México, pero también del Poder Judicial. Entonces, si ese juicio se hubiera llevado a cabo aquí en México, pues probablemente todavía tienen varias posiciones ahí dentro del Poder Judicial, pues que le pudieran haber echado la mano o incluso dentro de la Fiscalía, como hemos estado viendo, bueno, pues como han estado torpedeando pues el caso Ayotzinapa, ¿no? Las investigaciones que también se han llevado a cabo. Todavía hay bastante gente infiltrada en los cuerpos de Procuración y Administración. De justicia, pues que vamos, pues tal, de alguna forma, ligada todavía al antiguo régimen. Y digo, bueno, pues eso para bien, porque pues en Estados Unidos va a ser más difícil que este personaje pueda corromper o pueda utilizar tráfico de influencias. Pero pues también ya debería ser la hora en la cual en México, pues justamente estas instituciones tanto de Procuración como de Administración de Justicia y la parte, bueno, pues que tiene que ver con el Poder Judicial. Digo, entiendo que pues cuesta trabajo, es un poder independiente, pero que ya se hubiera empezado una limpia, ¿no? Y si bien, bueno, pues está detenido General García Luna allá en Estados Unidos, pues aquí varios de sus lugartenientes también ya están detenidos y sería interesante saber, pues, en qué van esos juicios. Y algo que yo todavía no me explico es porque Felipe Calderón no ha sido siquiera llamado a declarar, ¿no? Ya ni siquiera como indiciado, que yo creo que es lo que todo mundo, pues, o varios de nosotros esperamos, al ser el causante precisamente, pues, de esta guerra de la cual todavía no salimos. O sea, Felipe Calderón recibió una de las tasas de homicidio, bueno, la tasa de homicidio más baja de la historia, y pues de ahí la quintuplicó en su sexenio, más o menos hasta mayo de 2011, y no hemos podido salir de esa espiral de violencia aquel caso, que ahora sabemos ya, con la detención de General García Luna, si bien ya había varios indicios y denuncias anteriormente, tanto administrativas como penales, pues, de los vínculos que tenía con el crimen organizado. Y eso, pues, desde Vicente Fox, de hecho, pues, lo que ha salido recientemente en el juicio en Estados Unidos es que desde que él era director de la Agencia Federal de Investigaciones, más o menos en aquel entonces, en el sexenio de Vicente Fox, ya tenía denuncias. Entonces, pues, aquí en México creo que todavía vamos a paso de tortuga en ese sentido. Y bueno, y también el juicio de Estados Unidos, pero, pues, parece ser que sí tiene más probabilidades de prosperar. Y ojalá, yo creo que es lo que todos deseamos, pues, eventualmente veamos siquiera declarando y rindiendo cuentas a Felipe Calderón. Pues, ahora resulta que se sueltan con otra vez con esta narrativa por información. Creo que hasta publicó Fox News. Imagínate la desesperación, la urgencia de encontrarle algo al presidente Andrés Manuel López Obrador, mi querido Jaime. Sí, yo creo que volvemos otra vez nuevamente para tratar de manchar la reputación del presidente de México cuando, cuando se sabe que el principal delincuente fue Felipe Calderón por ocultar estos nexos de su gobierno con el cártel de Sinaloa. En cualquier caso, en cualquier caso, para la gente que conoce cómo trabaja o cómo funciona el Departamento de Justicia, querido Vicente, una cosa es acusar y otra cosa es demostrar. Y hasta ahora, los miles de documentos, grabaciones, testimonios que se han aportado apuntan directamente a García Luna. No sabemos si va a haber sorpresas, pero evidentemente quien más está preocupado en estos momentos es Felipe Calderón. Hay incluso, incluso hay, los abogados de Calderón han pedido que el abogado, que perdón, que el magistrado, el señor Kogan, dé los nombres, la lista completa de los testigos que van a comparecer o desfilar ante el inicio de este juicio en enero próximo. Pero el juez Kogan ha sido muy enfático, no va a dar la lista de estos testigos protegidos, testigos de excepción. ¿Por qué? Porque conocen bien cómo funciona Genaro García Luna y todos sus aliados en el cártel de Sinaloa, en este mundo del crimen organizado internacional. Y claro, una vez que sabes quién va a testimoniar, pues capaz de que amanece muerto en un callejón o en la celda de una cárcel. Y todos y cada uno de los testimonios que presentan los fiscales son compulsados, son contrastados una y otra vez. Los fiscales de Estados Unidos, en este caso, no van a arriesgarse a que un testimonio resulte un testimonio chafa, que una prueba sea cuestionada y desechada. Ellos tienen que amarrar este caso porque se da la circunstancia de que parece mentira, pero es la primera vez que en un juicio en Estados Unidos, después del Chapo, se tiene pruebas, se tienen pruebas de cómo uno de los máximos responsables del aparato de seguridad durante la presidencia de Felipe Calderón, pues sirvió de enlace de contacto y socio del cártel de Sinaloa para ir cuidándole las espaldas a cambio de cuantiosas fortunas. Así es que cualquiera podrá decir lo que quiera, que según se enteró, que un testimonio del Vicentillo, que en nombre... Sí, digan lo que quieran. Una cosa, insisto, es acosar y otra cosa es demostrar. Así es que, además, yo creo que a estas alturas, como tú bien dices, con acusaciones a las desesperadas, está demostrado que si hay algo que tiene el presidente o su lado fuerte, es el de la honestidad y la honradez. A ser complicadísimo, complicadísimo realmente, que le encuentren a Andrés Manuel López Obrador, un vínculo, por más mínimo que este sea, con el narco. A lo mejor, a lo mejor, el único vínculo que le encuentran es cuando se bajó a saludar a la madre del Chapo Guzmán, un acto de deferencia, nobleza obliga del presidente frente a la madre, de uno de los criminales más legendarios que ha tenido México. Así es que, pero fuera de eso, no lo creo, querido Vicente. Fíjense que el senador Ricardo Monreal, esto sí ya raya en lo grotesco, el senador Ricardo Monreal le echó la bolita al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre un tema importantísimo. De hecho, yo lo leí de Leticia Robles de la Rosa, esta reportera que parece ser la reportera que tiene marca personal con Ricardo Monreal. Fíjense que le voy a pasar al equipo de producción esta declaración de Ricardo Monreal, porque ayer circuló esta declaración que dice, fue el presidente López Obrador quien pidió no aprobar por el momento el tema del glifosato en el Senado. El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así se lo pidió a Ricardo Monreal. Dice Ricardo Monreal, es otra farsa y es otra mentira el que intenten culparme a mí. Y esto es importantísimo, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador desmiente a Ricardo Monreal. Vamos a ver y escuchar lo que dijo Ricardo Monreal sobre el tema importantísimo, este dictamen que se frenó del glifosato en el Senado de la República. Vamos a ver y escuchar. Y lo de glisofato, glifosato, glifosato, es un tema delicado que nos ha tenido a la bancada divididos, porque hay opiniones distintas dentro de la bancada. Pero quien nos solicitó revisar el tema y quienes nos solicitaron no apresurar el dictamen fue el Ejecutivo, a través del Secretario de Gobernación. El Secretario de Gobernación me dijo que el Presidente de la República había solicitado un estudio más profundo sobre los impactos de esta medida legislativa y que esperáramos. Estoy seguro que se le encargó a la Secretaria de Economía. Luego entonces es otra farsa y es otra mentira el que intenta inculparme a mí. Lo he visto en redes. No, al contrario. Estamos esperando que el Presidente exprese su opinión en una norma jurídica tan importante en materia de salud. Y seguramente lo que exprese el Presidente a través de la opinión de la Secretaría de Economía lo va a asumir la mayoría del grupo parlamentario. Pero se ha dado y se ha prestado para volver a lastimarme pensando y diciendo incluso que yo soy el que está obstaculizando la aprobación de esta ley, lo que resulta una flagrante mentira y una total falsedad. Pero ese es otro de los elementos para demostrarles que hay una campaña sistemática en mi contra. No tengo nada que ver con eso. Sin embargo, en las redes se me ha culpado. Incluso en expresiones de algunos influencers me han culpado de que yo estoy parando esta reforma de glifosato cuando es el propio gobierno el que solicitó esperar que no dictamináramos hasta que tuvieran una opinión clara sobre los efectos que pudiera provocar esta reforma. Bueno, desde hace tres días, Fabricio Mejía escribió Tres senadores, Nancy Sánchez, Rafael Espino y Ricardo Monreal sabotearon la prohibición del herbicida cancerígeno glifosato. Cambian nuestra salud por las ganancias de los latifundistas. A eso llaman reconciliación, escribió Fabricio Mejía. Bueno, pues algunas amigas, amigos en redes sociales, hoy escribieron La vocera de Monreal y su patrón mienten al decir que López Obrador mandó frenar la iniciativa que elimina paulatinamente el uso del glifosato. El presidente, el presidente básicamente dice que tiene otros datos en referencia a las declaraciones de Ricardo Monreal. Tómala, Monreal. Vea y escuche lo que dijo el presidente en este tema. Yo había comentado en días pasados un poco sobre el tema. ¿Si podría confirmar si usted dio la orden para que en el Senado se congelara esta iniciativa para ya eliminar el uso de glifosato? Así lo dijo ayer el senador Ricardo Monreal y que fue una petición que se hizo a través del secretario de Gobernación. Si fue así, ¿cuál fue la motivación? No, tenemos un acuerdo que se suscribió, está firmado por el presidente para que se limite la importación del glifosato y al mismo tiempo se vaya investigando sobre la posibilidad de sustituirlo por una sustancia no dañina para la salud, porque se sostiene y hay pruebas de que este agroquímico afecta a la salud. Sin embargo, es muy usado para la actividad agrícola, es un matayerba. Entonces, para la limpia se utiliza este agroquímico, pero afecta a la salud. Entonces, ¿cómo se sustituye? Porque tiene que haber una alternativa para seguir produciendo. Hablaba yo hace unos días de que antes que no había tanto monocultivo o producción comercial o había más pequeños productores, no estaba tan concentrada la producción agropecuaria en el país, pues la limpia se hacía con machete. o con la tarpala para limpiar la hierba en los surcos de maíz, de frijol. Pero ahora estamos hablando de grandes extensiones de terrenos. Entonces, con el agroquímico se avanza más, pero tiene el inconveniente de que afecta a la salud. Entonces, el CONACYT está haciendo una investigación para ver si encontramos una alternativa. Y ya hay un acuerdo que suscribí y se presentaron estas iniciativas y se generó una polémica porque también hay que decirlo detrás del glisofato están las empresas transnacionales que a ellos no les importa la salud del pueblo o les importa poco. A ellos lo que les importa pues es el negocio. Y fíjense, perdón por extenderme en esta exposición para escuchar sus opiniones Víctor, Jaime, pero nada más para que se entienda el nivel de compromiso político de una periodista en la cobertura de estos temas. Leticia Robles de la Rosa, quien le hace marca personal a Ricardo Monreal, escribe qué pasó ayer entre los senadores de Morena, se gritaron sí, se descalificaron sí, se reprocharon sí, empezaron con glifosato, siguieron con acusaciones de comprar periodistas y culminaron con el tema de lealtad. Y fíjense cómo cabecea la nota en el periódico Excelsior en donde publica Leticia Robles de la Rosa, orden presidencial frena fin de glifosato. Pues el presidente acaba de desmentir a la periodista y al propio Monreal, o cómo la ves tú, Víctor, pareciera que Monreal hace bueno eso que hemos venido advirtiendo nosotros en Sin Censura, tan cerca de la oposición y tan lejos de la 4T Ricardo Monreal. Sí, pues creo que lo comentábamos la semana pasada, pues también con el caso de Ricardo Salinas Pliego, yo creo que la estrategia un poco, pues es la misma en el caso de Ricardo Monreal, que dicen, bueno, pues que tus amigos hay que tenerlos cerca, pero tus amigos todavía más cerca, ¿no? Yo creo que el presidente pues sabe perfectamente cómo era Monreal, en su estrategia que empezó a aplicar a partir de 2017 de chantajear, con irse con la oposición, que al final sí la cumplió en 2021, pero al menos no en 2018, como candidato de la oposición para el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues con todo este discurso que maneja de la reconciliación, él y sus jilguerillos, ayer vimos una, pues un video, ¿no? De Gibran Ramírez ya entablando buenas migas, ¿no? Con Dante Delgado, digo, yo creo que nada más es una cuestión de tiempo, yo creo que próximamente los veremos, pues al senador Monreal, quizá ya de ese lado, ¿no? en Movimiento Ciudadano y con torta bajo el brazo, ¿no? Con Gibraní y algunos otros de sus allegados, porque son como una cadenita por ahí. Pero justo cuando Monreal habla acerca de la reconciliación, pues más bien parece que la reconciliación, o más bien es transparente y lo está diciendo con el antiguo régimen, porque en este asunto del glifosato tiene nombre y apellido y es muy fácil. El 90% de la venta de glifosato en México, al menos, la hace Monsanto y Vaya. Entonces, y pues es una transnacional que ya sabemos, bueno, el tipo de oligopolio que se presenta en los agroquímicos, pues en este caso es prácticamente un monopolio. Entonces, pues parece ser que Monreal está haciendo las paces, pues, por una parte con Monsanto-Vayer, porque ya es la misma empresa, y por otra parte, pues efectivamente los latifundistas que recurren al monocultivo, representados generalmente en el Consejo Nacional Agropecuario, pues que son sus principales clientes, ¿no? Las grandes extensiones de sembradíos de soya, de sorbo, de esos que encontramos en la laguna, pero también en la península de Yucatán, en varias partes del país, pues es con los que se quiere reconciliar Monreal, ¿no? O sea, en este caso, pues con varios tipos de oligarcas, pero pues en este caso los del sector agropecuario. Y sí, sin importarle, pues evidentemente las consecuencias que además son de varias generaciones. Ahora, no es algo que solamente en México pues se le haya ocurrido, el glifosato está prohibido ya en varios países, incluso dentro de Estados Unidos, en varias ciudades está prohibido que se utilice, en Argentina también, que es una potencia productora de alimentos, en Escocia, en España, en Nueva Zelanda, digo, son países que además se caracterizan por tener buenos sistemas de investigación, o sea, no es como que sea una cuestión exclusivamente política y de un día para otro decidan prohibir el uso de esta herbicida. Y llama la atención aquí justamente, pues estamos hablando de una concentración del mercado del 90%, pues si la cofese, ¿qué? Pues eso es como otra de las cosas que uno se queda, ¿y para qué sirvió este armatoste institucional que fue fruto del pacto contra México, de las reformas de Peña Nieto? Pues que además tiene bastante buenos sueldos, pues porque hay tanta concentración en el mercado, ¿no? De un, pues de un agroquímico en particular que además tiene efectos dañinos. Si lo vemos en la Unión Europea también, ahí sí, no se ha prohibido de manera total, pero pues la estrategia que están siguiendo es parecida a la de México, de irlo sustituyendo de manera gradual por los daños que causa, sobre todo a la salud, en términos de cáncer y cada vez más se transmite para varias generaciones. Entonces, pues sí, digo, es parte de, pues que tendremos que desarrollar alguna alternativa porque finalmente, pues si queremos mantener la disponibilidad y la producción de alimentos a gran escala, pues tenemos que encontrar alguna forma, pero no a costa pues de la salud de la gente y más cuando pues estamos hablando de oligopolios nacionales y transnacionales. Otra, ¿cómo decirlo? Sí, otro episodio más de la película llamada El desencuentro entre Ricardo Monreal y el presidente Andrés Manuel López Obrador, Jaime. Sí, yo creo que, mira, es fascinante cómo ver durante la conferencia mañanera cómo el presidente arrojó al paso de los caballos a Ricardo Monreal porque para mí fue clave la mención, la alusión que hizo el presidente al tema de las grandes corporaciones y empresas interesadas en que el glifosato todavía permanezca en México. El caso es que además ese para mí es un indicador bastante obvio de que el presidente está desmintiendo a Ricardo Monreal. Pero además yo creo que para la mayoría ya no solamente en presidencia sino los compañeros de Morena queden evidencia que Ricardo Monreal en muchos sentidos se ha convertido en el dinamitero mayor de la oposición contra la 4T en el Senado. y saben que estas conocen muy bien a Ricardo Monreal sus argucias el gambeteo que suele el que suele hacer gala en el proceso de negociaciones algunos dicen que es muy bueno en ello que es muy pues es que es muy eficaz pero a veces yo creo que a Ricardo Monreal ya se le ve se le ve el plumero se le ve por donde va entonces yo creo que es evidente que Ricardo Monreal tiene una característica que le ha demostrado una y otra vez al frente del Senado por Grupo Morena y es lo que yo llamo su diligencia selectiva es decir Ricardo Monreal es dirigente es aplicado saca las cosas más adelante cuando le conviene a él primero y luego a Morena entonces yo creo que aquí con el pretexto de que había un estudio que buscaba una transición entre el glifosato y un y un tipo de abono mucho más mucho más benévolo con con los con los consumidores y se aprovechó y dice esta es mi oportunidad para que las grandes empresas pues se sigan beneficiando de contratos y repartición entonces se inventaron esta historia de que había un estudio que de alguna manera era algo así como un suspéndase este esta esta discusión pero lo cierto es que el presidente y además hay que reconocerlo por el momento no hay realmente un abono que sustituya al 100% al glifosato hemos visto como en estos procesos de transición de energías sucias energías limpias tampoco se puede dar de la noche a la mañana pues esto ocurre con el glifosato así es que yo creo que Monreal dijo bueno voy a hacer como que escuché mal como que es un fenómeno como que es un caso más de teléfono descompuesto que yo dije no 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 me dijeron para como dice en inglés hold your horses detén tus caballos frena tus caballos este ya no discutas este tema de la iniciativa del glifosato porque el presidente encarga un estudio no cuando todos sabemos que fue la excusa perfecta para Ricardo Monreal a quien insisto se ha convertido en el dinamitero mayor de la oposición en el senado bueno y para cerrar para cerrar hablando de personajes si me permiten ya vieron este video que circula Gabriel Cuadri a mi la verdad me dio mucha risa porque yo sé que hemos hablado del personaje y entendiendo que se trata de Gabriel Cuadri pero la verdad andan muy muy loquitos ahora resulta que Gabriel Cuadri anda defendiendo a a Porfirio Díaz y anda cuestionando y criticando la la lucha de revolución fíjense lo que dice en Twitter no a la glorificación insana de la sangrienta guerra civil llamada revolución mexicana no a los asesinos bandoleros levantados en armas contra gobiernos legítimos no pues vamos a ver escuchar es insano que se siga glorificando a la llamada revolución mexicana como ocurre ahora en la cámara de diputados que en realidad fue una guerra civil muy sangrienta devastadora que destruyó a México que sembró el odio que sembró la violencia es insano que en México se glorifiquen a personajes violentos asesinos bandoleros personajes que se levantaron en armas en contra del orden constitucional eso verdaderamente es algo perverso México debiera de tener una visión mucho más equilibrada de la historia reconociendo los logros de las diferentes etapas por ejemplo en este caso de la época porfiriana México debe ya de avanzar debe de liberarse de esta carga ideológica que nos provoca tanto encono tanta división y tanta violencia política México debe reconciliarse con sí mismo México debe tomar a los grandes personajes de su historia constructores de instituciones grandes empresarios científicos educadores gente que verdaderamente ha promovido el progreso y el bienestar de México y olvidarnos por favor de la violencia de los violentos de los asesinos y de los bandoleros México necesita otra visión de la historia equilibrada no manía constructiva y con visión de futuro disculpe usted don Gabriel Cuadri por hablar de Ricardo Flores Magón de Emiliano Zapata de Pancho Villa perdone usted don Gabriel Cuadri debimos generar los libros de texto con la visión de Porfirio Díaz de su esposa de Victoriano Huerta más o menos por ahí voy entendiendo no sé tú qué piensas mi querido Víctor Aramburu obviamente no te sé mi sarcasmo sí digo aquí se balconean bien duro o sea porque por un lado demuestran una tremenda ignorancia de la historia de México que digo pues se quitaría leyendo estos libros que seguramente varios de nosotros nos hicieron leer en la preparatoria y que además son bastante buenos por un lado está el John Reed de México Insurgente y el de John Kenneth Turner también otro periodista de Estados Unidos y nadie va a decir que eran chayoteros de su momento el de México Bárbaro donde básicamente narran el despojo de las tierras justamente allá de Sonora de los yaquis y de cómo eran deportados y muchas veces muertos en el camino a Yucatán y el mismo caso con los mayas también que eran pues básicamente tratados como esclavos como dirían Enrique y Morty no esclavitud con pasos extras pero para todos los efectos prácticos lo eran sin importar pues básicamente todo el sufrimiento humano y muchas veces eran también vendidos como esclavos a Cuba todo esto durante el porfiriato y por otro lado o sea ese argumento del famoso orden y progreso que era el pues el eslogan de los positivistas pues que fue gracias a Porfirio Díaz eso es una gran mentira también es una gran falacia porque si vemos otros países más o menos que están más o menos en la misma situación de desarrollo pues ahí también llegó el ferrocarril ahí también llegó la electricidad ahí también llegó el telégrafo vamos pues es la época de la gran expansión del capitalismo a nivel internacional y vamos tuvo consecuencias no solamente en México sino pues también en Rusia en su momento justamente por los abusos eran países muy pues relativamente parecidos con cierto atraso en relación con sus vecinos pero pues ricos en recursos naturales entonces era normal que los vecinos pues voltearan a ver y hicieran estas grandes inversiones en esos países entonces yo creo que se balconean o sea por un lado demuestran su tremenda ignorancia pero realmente lo que le admiran a Porfirio Díaz no es el orden y progreso lo que le admiran es el autoritarismo vamos Porfirio Díaz lo que hizo fue crear un protoprí de hecho lo único que bueno no lo único entre otras cosas que solucionó el PRI pues fue justamente el tema de la asociación presidencial pero digamos que el manejo político con las élites locales y los caciques locales pues eso continuó reproduciéndose en el régimen postrevolucionario y eso sí subsanando varios de los abusos tanto laborales como en términos de derechos sociales y económicos pues que que se cometieron durante el Porfirio Díaz entonces esta gente cuando lo que dice que mira Porfirio Díaz pues ojalá fuera el Porfirio Díaz del 5 de mayo de la batalla de cuando realmente el equipo sí fue un héroe pero ya una vez en el poder pues se transformó totalmente pues en un autócrata y justamente al servicio pues de la de la oligerequía particularmente nacional porque ahí sí de la internacional pues trataba de hacer cierto contrapeso que tampoco es argumento de las transnacionales de Estados Unidos con las transnacionales de en su momento europeas pero claramente pues no no era una una época de progreso al menos para todos sino solamente para una capa social muy chiquita y pues varios de esos lo comentábamos también la vez pasada varios de los herederos de la oligarquía porfirista pues allá andan Santiago Criles uno de ellos los terrazas que sí afortunadamente perdieron algunas de sus tierras de los de los latifundios que tenían pero pues siguen teniendo cierto poder de de alguna forma ¿no? Entonces este pues la verdad me se me hace evidentemente Cuadri pues es un personaje de de Guasa ¿no? al igual que Xochitl Galvez y otros y otros panitas del estilo pero pues ni modo la gente votó por ellos y los tenemos que aguantar y tenemos que aguantar esos desfiguros y le está hablando a cierto sector de ultraderecha que vimos la reunión que hubo la semana pasada pues que cada vez más están fuera del clóset ¿no? estos personajes y pues si bien son chuscos y y dan risa pues hay que tener cierto cuidado porque no sea que empiecen a tener cierto poder como lo han logrado en España como lo han logrado en varios países de 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 Europa en Sudamérica ¿no? este con Bolsonaro o sea porque muchas veces uno se pues sí se burla de este tipo de personajes hasta que de repente ya están en el poder y ahí sí qué miedo porque si lo que le admiran a Porfirio Díaz es 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 autoritarismo y es el privilegio de las oligarquías pues nos están diciendo claramente hacia dónde van o sea al menos en aspecto creo que son un poco transparentes y hay que tomarlos pues sí con a broma pero también con cierta seriedad ese es el punto mi querido Jaime Hernández la visión de Cuadri con este videíto pedorro que circula en redes sociales más cerca de Vox de España que de otra cosa y cada vez son más estos personajes que le apuestan a la radicalización hacia lo ultraconservador hacia la extrema derecha mi querido Jaime Sí y fíjate que ahora que que propusiste este tema yo fue inevitable para mí acordarme de aquella polémica que desató en su momento Carlos Fuentes cuando dijo que México tenía que reconciliarse con su pasado y con su historia y y dijo esto a propósito de una iniciativa para colocar una estatua de Hernán Cortés en el paseo de la reforma no ya te imaginarás no la gente dijo pero cómo se le ocurre a Carlos Fuentes proponer que se ponga en estatua de Hernán Cortés un hombre que conquistó a México y causó un genocidio no pero dicho esto yo encuentro que incluso esa iniciativa de Carlos Fuentes que por supuesto nunca prosperó pero dio margen a un debate interesante no porque quieras que no todos en muchos sentidos somos hijos del Balinche y de Hernán Cortés no todos somos mestizos no y y claro a partir de ahí dices bueno una cosa es reconocer tu pasado tus raíces y otra cosa es rendirle tributo a Hernán Cortés no pero fue un debate interesante pero estas estas ideas estas ideas tan yo diría tan divertidas como perturbadoras del señor Cuadri te hablan realmente de esta tendencia a reinventar o tratar o tratar de corregir la historia a mí desde cuando desde que ella era yo estudiante en la universidad yo he tenido muy buenos profesores de historia la verdad muy buenos profesores de historia y uno de ellos decía que revisar la historia es decir el revisionismo de la historia con fines fácticos es muy peligroso pues sí es cierto si tú revises la historia con el fin de establecer nuevos hechos hay que tener mucho cuidado y yo lo que veo aquí de parte del señor Cuadri es hacer un revisionismo de la historia para que los dictadores del pasado los 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 antepasados de los oligarcas de los ladrones de los corruptos que todavía tienen descendencia porque es un linaje extenso pues ya no queden tan mal parados no se les vea como unos mexicanos traidores o poco patriotas ¿no? entonces a mí me resulta fascinante y al mismo tiempo patético este intento de Cuadri por de alguna manera tratar de redimir a Porfirio Díaz porque también he visto que hay intentos por tratar de mostrar un rostro cada vez más benévolo de los cristeros ¿no? del movimiento cristero entonces esto te da esto te revela hasta qué punto el señor Cuadri es un elemento puro y duro de la extrema derecha vinculada a movimientos como Vox el movimiento cristero la gente que cree que el generalísimo Franco hizo una gran obra en España y que Porfirio Díaz fue un gran mexicano y la gran pregunta que yo le haría al señor Cuadri luego entonces por qué los restos del señor Porfirio Díaz están en París luego entonces por qué Porfirio Díaz tuvo que poner pies en polvorosa para largarse de este país que ya no lo aguantaba y ya nada más falta que nos diga que el general Santana era un santo y que hizo muy bien en cederle a Estados Unidos casi la mitad del territorio yo creo que en el fondo el señor Cuadri tiene tiene un alma de traidor un alma de traidor no solamente a la historia de México sino a todo el pueblo de México porque mira que resucitar intentar resucitar la buena reputación del señor Porfirio Díaz y presentar al pueblo que se levantó contra esa dictadura como una bola de chancludos guarachudos criminales sanguinarios realmente es tratar de de establecer un borrón y cuenta nueva en los libros de historia pero sabes por fortuna por fortuna todos los mexicanos tenemos una gran memoria histórica hoy me gustó precisamente a propósito de esto la la frase que utilizó el presidente cuando hablaba de cómo México tiene una cultura y una historia tan potente tan potente que es en muchos sentidos irreductible irreductible ante fenómenos como la globalización y decía hay que tener en cuenta el tronco tan grueso de nuestra cultura de nuestra historia y ahí yo veo esta metáfora de este tronco enorme de la historia de México y llega este señor cuadrico no un cortaúñas tratando de hacerle mella a ese tronco tan tan robusto tan heroico de nuestra historia así es que yo creo que el señor cuadri se va a convertir en una anécdota más de este revisionismo histórico que insisto cuando la historia se revisa con fines fácticos para tratar de establecer otra narrativa eso es peligroso porque le da sabes le da gasolina pone pone gasolina atiza los movimientos de extrema derecha que siguen considerando que Porfirio Díaz fue un gran héroe que el movimiento de los cristeros fue algo increíble que defendían sus derechos religiosos cuando en verdad los cristeros cometieron crímenes realmente aberrantes y también pensar que los héroes de nuestra revolución que nos dieron patria que trabajaron otra cosa es que los herederos de esa revolución hayan traicionado el movimiento hay como este nuestro querido amigo este hablaba de los los libros de John Reed y de todos estos pero también hay un gran libro no me acuerdo de quién es ahora mismo el autor pero el libro se llama La revolución interrumpida a lo mejor si se acuerda él yo no y es propone esto no como la revolución en muchos sentidos no terminó de culminar en en todos sus aspiraciones en todos sus objetivos no pero de eso a considerar a los revolucionarios en asesinos y criminales realmente es un acto realmente tan deslealtad a la historia de este país pero no me extraña del señor Cuadri la verdad el señor Cuadri es otro de los grandes traidores que se siente muy a gusto en medio de estos oligarcas que entre todos ellos quisieran reescribir los libros de historia quisieran modificar por completo el sistema educativo en México por fortuna por fortuna llegamos a tiempo para tratar de evitarlo querido Vicente y querido Víctor oye Jaime ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te vea te escuche te lea te siga gracias querido Vicente pues sí le pido a todos los seguidores de Sin Censura o quien pueda que se sume también a nuestro canal de Nopto para Cínicos transmitimos todos los días a partir de las 14 horas también les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales a través de mi cuenta de Twitter arroba Jaime Journo y también a través de la sección de la jornada sin fronteras de nuestro gran periódico nuestro gran 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 periódico un periódico que sigue por fortuna manteniendo su independencia editorial y les invito que no solamente nos sigan a través de Nocto para Cínicos mis redes sociales y la sección la jornada sin fronteras de nuestro gran periódico la jornada muchas gracias querido Vicente un abrazo a nuestro querido Víctor y nos vemos más tarde un abrazo un abrazo Víctor Aramburu cerramos invitando a la gente también para que te vea en Capital 21 para que te lea en redes sociales para que te siga para que te apoye Víctor pues muchísimas gracias Vicente y pues un saludo también a Jaime siempre es un gusto comentar aquí los asuntos pues chuscos algunos y otros pues no no tanto sino más serios bueno pues a mí me encuentran todos los martes por Capital 21 en punto de las 10 de la noche en Economía con Sazón lo pueden encontrar también en el canal de Capital 21 aquí en YouTube o también en Facebook y en Twitter en la barra de opinión de Capital 21 y pues también me encuentran de manera mensual en las columnas plebeyas de la revista Sentido Común y pues en Twitter ahí está mi arroba es V de Víctor Aramburu Cano pues ahí también para entrar al Slam de Twitter que se pone divertido la verdad pues un saludo a ambos y muchas gracias por el espacio gracias Víctor gracias Jaime un abrazo para ambos gracias por llegar a la cita con la audiencia de Sin Censura